Un saludo muy especial para todos y aquí están nuestros titulares. Blinken pide a los países en el mundo que no caigan en la estrategia de la Federación sobre el Acuerdo del Grano que lo han llamado un chantaje. Josep Porrell se pronunció sobre el objetivo para él sobre el Acuerdo del Grano ruso y Rusia le ha respondido de manera tácita con el portavoz de la defensa, Dimitri Peskov. Representante ruso en la ONU dijo que a los aliados poco les interesa el sur global y buscan solo la derrota estratégica de Rusia. El país persa realiza ejercicios militares en paralelo a la presencia de buques de la Armada Norteamericana en el Golfo Pérsico. Embajadora del Norte en la ONU advierte al Kremlin que cualquier acción del grupo privado ruso contra Varsovia sería considerada una acción contra la Alianza. Funcionario polaco asegura que los sistemas de defensa de Polonia no son impenetrables. Informe el Ministerio de la Defensa de Ucrania y la Federación Armada de Indonesia destruye fragata en desuso. Kremlin adopta medidas contra Rumanía a nivel diplomático y también toma medidas de sanciones económicas contra empresas del norte. Ucrania pide a los aliados agilizar la entrega de los F-16. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy los invitamos. Si creen que tiene relevancia por favor comparta esta información. Nos ayuda bastante para continuar haciendo esta información importante para todos ustedes a diario. En Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Aquí está el contexto de las noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken ha instado este jueves a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas a pedir que la Federación deje en pocas palabras de chanterear a la comunidad internacional con el Mar Negro. El llamamiento del secretario de Estado se produce después de que Moscú renunciara el mes pasado al acuerdo que permite a Ucrania transportar con seguridad su producción de grano a los mercados mundiales a través de este mar. Bruselas también alertó del riesgo de una crisis alimentaria por el bloqueo ruso del grano en el frente. En este sentido hay que decir que la ONU discute el futuro del acuerdo del grano y su futuro. Y Rusia le ha respondido a este organismo que el norte no le interesa a los países del sur igual. Y que está solo interesado en una derrota estratégica de Moscú. Es decir, según lo que se está hablando, desde los aliados del norte están buscando afanosamente gente que se sume a la presión hacia la federación para que restablezca el acuerdo del grano. Según el alto representante de la Unión Europea, ha dicho de que con la oferta del grano barato, Rusia busca crear nuevas dependencias, exacerbando las vulnerabilidades económicas y la inseguridad alimentaria global. Esto lo dice Borrell y a lo que también le mereció la respuesta por parte del Kremlin. Según el portavoz Dmitry Peskov, ha dicho que Rusia siempre será confiable y ratifica que siempre cumple todos los compromisos. Y así fue como Rusia también tocó este tema en la Organización de las Naciones Unidas. Reitero que cuando los problemas que hemos indicado públicamente, incluidos en esta sala, surgidos en el marco del cumplimiento del memorando entre Rusia y la ONU, sean solucionados, estaremos listos para retomar la iniciativa del Mar Negro. Rusia ha dicho que puede volver a la iniciativa del Mar Negro si Occidente cumple con todas sus obligaciones y ha ratificado que están elaborando mecanismos de entrega a los países más necesitados de forma gratuita. Bueno, y pongan atención porque en las últimas horas desde el bloque de países africanos le han pedido a la Organización de las Naciones Unidas que tome las medidas necesarias para liberar 200 mil toneladas de fertilizantes rusos bloqueados en puertos marítimos europeos para su entrega inmediata y que libren a los países africanos. Es lo que ha pedido en las últimas horas desde la presidencia del bloque africano. Bueno, mis amigos de noticias de última hora y de noticias internacional en mundo, la cosa se pone interesante en el Golfo Pérsico. ¿Y por qué se los estoy diciendo así? Resulta que el país persa que dirige a Ebrahim Raisi lanzó en las últimas horas los mayores ejercicios militares de su historia frente a los buques adscritos a la Marina Norteamericana han comenzado este miércoles 2 de agosto y según la cartera de la defensa del país araní, uno de los objetivos principales es demostrar su preparación a la defensiva. Eso es lo que está informando diarios locales del país persa como el diario Tasnim. En los simulacros se han utilizado embarcaciones, misiles, drones y reelectromagnética para destruir con precisión objetivos predeterminados. Los ejercicios se llevan a cabo como la parte de la estrategia del país persa para garantizar la seguridad, la estabilidad en esta región estratégicamente importante para sus intereses. Y el objetivo es probar y mejorar el entrenamiento militar y la eficacia de sus fuerzas armadas en condiciones cercanas al combate. Según representantes de la guardia, las maniobras se llevan a cabo teniendo en cuenta las armas, desafíos militares modernos, así como la necesidad de fortalecer las capacidades defensivas del país en el mar. También enfatizan que la doctrina militar del país persa es de naturaleza puramente defensiva y los ejercicios son parte de su aplicación práctica. Destacan que en el momento hay buques adscritos al pentágono en el Golfo Pérsico quienes pudieran también organizar ejercicios militares para demostrar también poderío militar a la guardia persa. De otro lado, se sabe que en las últimas horas el gobierno de la federación, estamos hablando del Ministerio de la Defensa de Rusia, ha dicho que va a otorgar una conmemoración especial al tanquista ruso que destruyó una columna de blindados occidentales con tres maniobras que se volvieron muy populares a través de las redes sociales. El tanquista ruso que dirigió la operación que destruyó casi a una decena de blindados ucranianos la semana pasada ha declarado que bastaron tres maniobras para completar su hazaña. A los tripulantes, el Ministerio de la Defensa de Rusia por esta hazaña los condecorará y les rendirá un homenaje especial. Y ojo a este dato importante que se está registrando en la última jornada porque el gobierno de Varsovia estaría registrando que al parecer el grupo privado ruso habría inculcado en la frontera allí en Polonia por una serie de imágenes que se están rotando a través de redes sociales y que se han vuelto bastante populares de integrantes del grupo en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. De acuerdo a lo que se está diciendo desde el gobierno de Andrzej Duda, todo parece indicar que se estuvo realizando maniobras en paralelo entre el grupo de Prigozín y las fuerzas de reacción de Minsk que estaban recibiendo entrenamiento del grupo privado militar de acuerdo a la negociación a la que se ha llegado entre Rusia y Bielorrusia. Bueno, ustedes saben que Minsk ha desventido estos señalamientos pero los informes que dan los medios polacos es que al menos un helicóptero de Bielorrusia habría incursionado en el espacio aéreo de Varsovia a una profundidad de unos 4 kilómetros según lo reseñan medios militares demostrando que el grupo de Beni Prigozín está allí presente en la frontera y que podría haber vulnerabilidades en el flanco de la alianza y es por eso que el gobierno polaco ha pedido consultas a las altas directivas de la OTAN en cabeza de Jensen Stoltenberg para tomar su consentimiento sobre las nuevas acciones para la defensa del flanco oriental europeo para disuadir la presencia del grupo Wagner en suelo bielorruso que son considerados a esta hora una total amenaza para la seguridad de Polonia. Bueno, son muchos medios al parecer que están yendo a profundidad allí en Varsovia y están recabando información y todo parece indicar que el presidente Duda aclara aún más las sospechas de su primer ministro polaco Matius Morawiecki de que la frontera podría estar siendo utilizada para filtrar la PMC rusa y que temen alguna acción o acción del grupo paramilitar ruso en tierra polaca y es por eso que los medios internacionales ya dan cuenta de los movimientos de las tropas significativas del ejército polaco enviados desde Varsovia a la frontera y que allí también se ha dado a conocer el despliegue de tanques alemanes en la frontera polaca que milita con Bielorrusia. Recordemos que el bloque militar ha dicho que esta situación para ellos es una emergencia prioritaria y es de acotar que la embajadora de la potencia del norte recientemente ha dicho que una acción por parte del grupo de Prigo sin contra Varsovia sería considerado como un ataque contra el bloque militar. Algunos expertos occidentales difunden imágenes sobre la llegada de nuevas tropas de la PMC a Bielorrusia que se están uniendo a los ejercicios conjuntos con el ejército bielorruso en la frontera lo que para muchos expertos y opinólogos en nuestro canal les dan a entender que el panorama actual de lo que se vivió en Rostov del Don parece ser algo cuadrado más que buscar un fingido derrocamiento de Putin que buscaba más bien la excusa para trasladar al grupo privado a reforzar el flanco desde Bielorrusia. Y en las últimas horas Michael Hatch, presidente del Consejo de la Defensa Nacional del Parlamento Polaco hizo declaraciones sobre la supuesta violación del espacio aéreo polaco por parte de helicópteros bielorrusos ha dicho que ciertamente fue una provocación 100% librada desde Rusia y ha pedido a la alianza el funcionario una dura respuesta tanto política y diplomática dijo el funcionario como dijo el presidente de la potencia del norte la OTAN no permanecerá indiferente a la intervención ni siquiera en una pulgada de su territorio sin embargo pasaron a criticar el sistema de defensa aéreo de la OTAN según él a pesar de la fiabilidad del sistema de defensa aérea del país no puede considerarse absolutamente impenetrable el funcionario polaco ha dicho que el sistema de la defensa aérea es fuerte pero no al 100% porque ningún país lo tiene a pesar de la presencia del sistema Iron Dome en Israel algunos cohetes de Palestina aún ingresan al país ha dicho el presidente de la defensa nacional que ha dado el ejemplo de Israel hasta la fecha Polonia es uno de los países de la OTAN que más obtiene varios tipos de defensa aérea sin embargo el cuidado con el que los pilotos de los helicópteros bielorrusos en el caso dado de ser cierta la incursión a 4 kilómetros del territorio polaco si realmente hubo esta acción, esta situación o como lo llaman en Polonia la violación del espacio aéreo destruiría por completo el mito de la confiabilidad de la defensa aérea occidental con este sistema allí en la frontera de Polonia las tropas rusas han lanzado de madrugada un nuevo ataque contra la ciudad de Gerson en el sur de Ucrania que ha causado un incendio en la catedral de Santa Catalina y 7 heridos por su parte el jefe de la administración militar de Kiev, Sergei Popko ha afirmado que la defensa aérea de Ucrania ha derribado 15 drones rusos de fabricación iraní y que no ha causado daños materiales ni víctimas mientras la contraofensiva en Ucrania en el sur del país no avanza al paso esperado y podría ser según la inteligencia británica por la maleza según apuntan los servicios del Reino Unido bueno mis amigos esta noticia también es relevante en las últimas horas unos ejercicios militares que ha realizado la Armada de Indonesia con misiles de precisión acabaron hundiendo la fragata Slamet-Riyadi con 5 impactos de precisión según la información de los medios internacionales la Armada de Indonesia ha informado el hundimiento de su propia fragata fuera de servicio la FF-352 Slamet-Riyadi, fragata holandesa de la clase Leander Van Spenjik que se retiró de la tropa o de la flota en 2019 según diarios militares eslavos la fragata se utilizó como objetivo durante el lanzamiento práctico de cohetes que esto tuvo lugar el 31 de julio según los datos que están siendo publicados en la web oficial de la Armada de Indonesia el objetivo recibió 5 impactos directos de 4 misiles antibuque 2 de ellos Exocet MM-40 Block Tree fueron disparados, fueron lanzados desde barcos de la flota de Indonesia y la fragata también recibió impactos 2 misiles de fabricación china uno S-705 y el otro S-802 después de una serie de impactos exitosos de misiles la fragata fue hundida por una bomba guiada de un caza F-16 como resultado de múltiples impactos el buque quedó fuera de servicio literalmente destrozado y se hundió rápidamente según los servicios informativos de Indonesia de otro lado, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha informado este jueves que reducirá el personal diplomático de la delegación de Rumanía en Moscú un responsable del organismo rumano, Cosmin Konstantin ha sido citado por el Ministerio de Exteriores ruso que le informó sobre la reducción del personal en las instituciones diplomáticas y consulares de Rumanía en Rusia según exteriores, esta medida se ha tomado para responder de manera simétrica a las limitaciones que Bucarest impone en su país a la delegación de Rusia recordemos que a principio de junio el Ministro de Exteriores de Rumanía Bodgan Aurescu exigió a Rusia reducir en un 40% el personal de la embajada en Bucarest lo que supone algo más de la mitad de todo el personal acreditado la reducción efectiva de los puestos de la embajada era de 51% pero dado que Rusia no tenía cubiertos todos estos con empleados, la medida afectó a 40 personas de acuerdo con la diplomacia rumana la reducción del personal refleja el nivel actual de las relaciones bilaterales drásticamente reducidas por Rumanía después de que la Federación Rusa lanzara la guerra de agresión contra Ucrania en las últimas horas Alemania rechazó enviar a Ucrania misiles de largo alcance el Ministro Alemán de Defensa Boris Pistorius reiteró este jueves la reticiencia del gobierno de Berlín a enviar misiles de crucero que Kiev reclama para luchar contra las tropas rusas al contrario que otros países europeos como el Reino Unido y Francia han dicho que si lo han facilitado según Pistorius por el momento no es prioritario tomar la decisión sobre los cohetes aire-tierra Taurus con un rango de 500 kilómetros las objeciones alemanas al envío de este tipo de material son evidentes ha dicho Pistorius que ha recordado que el norte también ha rechazado entregar a Ucrania este tipo de armamento en las últimas horas el secretario junto del Consejo de Seguridad Ruso expresidente del país ruso Dmitry Medvedev ha asegurado que el jueves que 231 mil personas se han enrolado en el ejército ruso desde principios de año Medvedev no ha precisado el tiempo de entrenamiento que necesitarán los nuevos militares para unirse a las unidades destacadas en el frente de Ucrania los contratos según Medvedev de los nuevos integrantes del ejército se han logrado gracias a una campaña de reclutamiento publicada a través de los medios sociales y mediante carteles además de su salario los nuevos reclutas presentarán su empleo civil mientras presten servicio en el ejército y sus créditos bancarios permanecerán congelados según Medvedev un tribunal ruso multó a Apple por no eliminar contenidos inexactos sobre el conflicto según este texto del país un tribunal de Moscú ha multado este jueves a Apple con 400 mil rublos es decir unos 3 mil 895 euros por no quitar contenidos fake sobre lo que Rusia llama una operación militar especial en Ucrania según ha informado las agencias de noticias rusas la agencia de noticias TAS informó de que es la primera vez que Apple es multada por esta infracción la compañía pausó todas las ventas de productos en Rusia poco después de que Moscú enviara decenas de miles de tropas a Ucrania en el 2022 y limitó su servicio de pagos de Apple Pay en Rusia Moscú se enfrenta a las grandes tecnologías durante años por la censura, datos y representación local en disputas que se han intensificado después de que Rusia enviara sus fuerzas a Ucrania Apple pagó una multa de 906 millones de rublos casi 9 millones de euros en un caso de antimonopolio por supuesto abuso de posición dominante en el mercado de aplicaciones móviles según informó en febrero el servicio federal antimonopolio de Rusia el principal asesor de Zelensky está reclamando casas F-16 y más tanques en las últimas horas para poder conseguir o proseguir la contraofensiva frente a Rusia Ucrania necesita asientos de blindados más sistemas de defensa aérea y aviones de combate F-16 ha afirmado el asesor de la oficina de la presidencia de Ucrania Mihaly Podolyak en una entrevista que publicó este jueves el portal de noticias húngaro HBG para que nuestras operaciones sean exitosas ha dicho el funcionario necesitamos tener suficientes troplades blindadas y no estamos hablando de 10 a 15 tanques sino de otros 100 a 300 precisó el principal colaborador del presidente ucraniano Vladimir Zelensky Podolyak añadió que para poder dañar las bases logísticas de Rusia las fuerzas ucranianas necesitan misiles de largo alcance el asesor ha reconocido que Rusia cuenta con una ventaja aérea de una situación que podría ser igualada con la instalación de nuevos sistemas de defensa aérea y con aviones de combate F-16 si las entregas se aceleran según el funcionario el curso del conflicto también se acelera asegurando Podolyak que criticó la lentitud inicial del apoyo militar occidental en 2022 en términos más generales el asesor ha asegurado que la operación militar de Ucrania no solamente es una contraofensiva sino un ataque real que se está llevando a cabo de acuerdo con el calendario establecido previamente por el Estado Mayor ha dicho al tratar sobre posibles negociaciones con Rusia Podolyak ha opinado que en Moscú no hay ningún liderazgo político que pudiera asegurar compromisos asumidos y también sobre las relaciones entre Ucrania y Hungría el asesor de Zelensky ratificó que el primer ministro húngaro el ultranacionalista Víctor Orbán repite la propaganda rusa al abogar por detener los envíos de armas al país vecino el gobierno de Hungría considerado aliado de Moscú en la Unión Europea criticó las sanciones comunitares contra Rusia a pesar de haber aprobado hasta ahora todos los paquetes punitivos consideramos que las declaraciones del primer ministro húngaro son perjudiciales y no entiende lo que está sucediendo en el mundo y especialmente allí en el terreno destruyendo los valores europeos comunes con sus declaraciones aseveró Podolyak en las últimas horas mientras que Kiev ha señalado que Hungría solamente sigue los intereses de Budapest y ha acusado a Ucrania de no respetar los derechos de la minoría Maguiar de 150 mil personas que viven en el país vecino al respecto el asesor declaró que Ucrania no viola los derechos de ninguna minoría añadió que de haber una necesidad de diálogo debe llevarse a cabo y no creo que sea fácil encontrar una solución según este texto de el diario internacional en las últimas horas Ucrania dice que ha contenido ataque ruso sobre el ferroviario de Kupyansk los militares ucranianos resisten a la ciudad de Kupyansk clave para ambos bandos desde las trincheras aseguran que han causado bajas masivas entre los soldados de las unidades militares rusas desplegadas en la zona del frente donde el ejército ocupante continúa la ofensiva portavozes militares de Kiev han informado esta semana de la llegada de nuevas tropas rusas al frente nororiental pero las unidades ucranianas defienden esta región y han asegurado que están logrando repeler los enemigos y han neutralizado una parte sustancial de sus tropas el ministerio de la defensa de Ucrania advirtió a mediados de julio de que Rusia habría concentrado una fuerza de 100 mil hombres en el eje del frente de Kupyansk y Limán y el segmento de toda la línea de contacto donde el ejército ruso sigue la ofensiva con más ímpetu según la fuente militar de Ucrania dijo el martes en la televisión pública de Rusia que había enviado otros 20 mil soldados y armamento adicional al eje de Kupyansk y Limán lo que ha supuesto un incremento de los asaltos rusos en la sección de el frente otros datos importantes y relevantes tienen que ver con que el presidente Zelensky que se reunirá en Arabia Saudita este 5 y 6 de agosto para hablar de propuestas de paz con los líderes internacionales y los países africanos incluyendo el anfitrión que es obviamente el país árabe ha dicho recientemente que espera celebrar una cumbre de paz global en otoño y que esta misma propuesta será llevada según un asesor presidencial en Kiev esto que ha dicho Zelensky será propuesto en Arabia Saudita ha asegurado que se necesita la restauración del orden mundial y el derecho internacional y la paz justa de las Naciones Unidas eso sí han dicho en los términos de Ucrania para resolver las cosas allí en el terreno y han dicho que poco a poco la fórmula de paz que está presentando Kiev al mundo sigue ganando adeptos de otro lado Rusia ha dicho y ha calificado como una farsa la mesa de diálogo impulsada desde occidente con Ucrania allí en Arabia Saudita y ha dicho que se trata más de un evento para formar una coalición antirrusa y ojo porque se había informado o se había expresado una información errónea desde medios occidentales sobre la postura de Brasil respecto a la expansión del BRICS y esto fue aclarado en las últimas horas por parte de su presidente Lula da Silva expresando en la última jornada que estaría a favor de la entrada de Argentina y de Emiratos Árabes Unidos desmintiendo algunos mensajes de medios internacionales que tergiversaban la postura de Brasil a través de estos rumores mediáticos y ojo porque Lula dice que ve obsoleto el grupo G7 el estudio del ingreso de estos países se hará en Sudáfrica en la próxima cumbre del BRICS en el mes de agosto en Sudáfrica y también Lula ha pedido que el G7 debería ser cambiado por el G20 con nuevas políticas para que se haga una reorganización de las políticas a nivel mundial